La Organización Bolivariana de Estudiantes del Estado Mérida ofreció declaraciones para invitar a la población juvenil a inscribirse en el Partido Socialista Unido de Venezuela y a participar en los congresos ideológicos que se realizarán a finales del mes de julio y en el mes de agosto del presente año. Las inscripciones del Partido Socialista Unido de Venezuela son para aquellos jóvenes, liceístas en este caso, ingresados de escuelas técnicas, liceos bolivarianos o colegios privados, que sean camaradas, que tengan esa tendencia izquierdista y se quieran inscribir en este glorioso partido, bueno, hay todo un despliegue que nosotros vamos realizando. A nivel estadal, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y a nivel nacional tiene una cuota estándar, pero nosotros como Organización Bolivariana Estudiantil a nivel estadal nos orientaron a inscribir en el Partido Socialista Unido de Venezuela 2.850 jóvenes egresados o que bien estén en los liceos bolivarianos, escuelas técnicas o colegios. Pero a nivel municipal, enfocándonos más a lo interno, son 300 jóvenes los que tenemos que inscribir. Estos 300 nuevos militantes inscritos en el partido podrán debatir sobre las fallas ideológicas que se están presentando en el desarrollo del proyecto político de la Revolución Bolivariana, legitimado por el pueblo, el presidente Chávez y el presidente Maduro, para luego presentar las propuestas en el Congreso Ideológico de la Juventud en el mes de agosto. Es importante, algunos ven al Congreso del PSU como un trampolín o como un espacio para brincar y llegar a algún espacio o alguna responsabilidad en el gobierno. Ah, que es parte de la dinámica, sí, pero el Congreso del PSU fundamentalmente es necesario para debatir los documentos históricos que rigen a nuestro glorioso partido. Tenemos en nuestra militancia, y para nadie es un secreto, militantes, valga la redundancia, que no conocen ni siquiera los estatutos fundamentales del partido. Yo creo que eso es uno de nuestros grandes errores y los asumimos. Lo que hay que hacer aquí, fundamentalmente, es corregir los errores y seguir hacia adelante. Lo que hay que hacer aquí, fundamentalmente, es corregir los errores y seguir hacia adelante.